Dice aquí Doña Dayana de Venezuela, hace la siguiente pregunta ¿Cómo confesar un pecado que puede destruir a la familia? Un tema serio, obviamente, lo que pasa es que nada más hace esa Empezamos a esbozar un poquito el tema, el Pastor Orlando había dicho que Si en realidad traer destrucción, si era también muy adecuado hablarlo o no hablarlo Solo que se pusiera a buscar consejería y ayuda Tal vez no iba a ser tan necesario si es que la unidad familiar estaba en juego Y entonces Jonás pone un tema sobre la mesa, porque como no nos dice que es Dice Jonás, ¿qué pasa si fue que le dio vuelta al marido? Pongamos dos temas, digamos que hipotecó la casa y nadie sabía Y bueno, esa se va a dar cuenta el señor Y bueno, ya hipotecó la casa y ahora está en problemas económicos Pero me parece a mí que es más por el lado de la infidelidad Posiblemente la dama, posiblemente se involucró con otra persona ¿Verdad? Y ya se arrepintió Y, o sea, no quiero pensar que está con la persona todavía y que eso va a destruir el matrimonio ¿Verdad? Posiblemente se siente Está con la persona todavía, no estaría preocupada Correcto, entonces está muy preocupada por lo que hizo, arrepentida Pero sabe que si le cuenta al esposo, eso va a destruir el matrimonio Entonces aquí la pregunta es, ¿le cuenta al esposo o se guarda ese secreto o se lo cuenta algún pastor? Y para empezar en el orden ¿Qué diría usted? Para empezar en el orden, recuerdo que estuvimos esbozando algunas cosas Y justo iba a hablar el pastor Otoniel cuando dijeron aquí en el audífono el señor director Un minuto, dijo Bueno, pero ya Así empezamos, no sé si pastor Otoniel quería aportar algo Bueno, no sé, entonces Entonces, para los que no vieron el programa, se perdieron los otros comentarios Pero démosle Pastor Otoniel Pastor Otoniel Bueno, nos quedamos en realidad, no se comentó mucho Se quedó en esta dinámica de lo que Jonás acaba de explicar De una hipótesis, de una posibilidad de lo que podía pasar En realidad esto es una situación muy complicada Para uno dar una respuesta a ciencia cierta de lo que debe pasar Todo debe ser de acuerdo al programa que esté haciendo esta persona Con su consejero, con su pastor, dentro de todo el proceso La realidad es que a veces para el proceso de sanidad de una misma persona La confesión hacia su pareja es necesaria, es vital En otras palabras, esta persona que comete este error Probablemente no vaya a poder vivir por el resto de sus días Con el pensamiento guardado en el corazón Y realmente no va a vivir ese momento de sanidad Sí, creo que la semana pasada cuando hablamos La pastora Consuelo me parece que dijo algo muy interesante Que se quedó así como en el aire Que es que hay que mirar Qué problemas hay en el matrimonio Para llegar a esta situación Porque en realidad, a veces en las consejerías Como en muchas cosas de la ciencia Queremos resolver el síntoma, pero no el problema El adulterio, el haberse acostado con alguien Haber tomado un préstamo sin el consentimiento de tu pareja Es el síntoma de problemas mayores Así que hay que saber que tampoco decir el síntoma O solucionar el síntoma soluciona todo el problema O sea que en realidad esto es un proceso a través del tiempo Donde la pareja tiene que entrar también en un consenso Es un acuerdo de trabajar la situación Es algo muy complicado Y pastora Consuelo, usted que ponía también eso sobre la mesa Usted como en su experiencia Como pastora, consejera y todo en la iglesia ¿Qué son esos detonantes que muchas veces Tienden a que estas situaciones se den en una familia? Es que hay dos posibilidades que a veces no tomamos en cuenta Y una muy grave es que el esposo Muchas veces, bueno, no sé En Colombia hay un problema de adulterio feroz Que antes era exclusivo de los hombres Ahora, como yo molesto en las clases Nos igualamos por lo bajo Y entonces las mujeres estamos iguales Yo creo que aquí hay que pensar dos cosas Yo he visto los casos Dos muy puntuales Uno donde el hombre tiene un montón de mujeres Y eso de todas maneras Carga la casa con un ambiente espiritual Que no es bueno, que no es sano ¿Y qué en qué termina? Pues que la esposa termine en adulterio también Porque este personaje trajo los problemas Pero hay otra cosa puntual que es gravísima Que lo he visto en muchas circunstancias Si es un esposo que trata a la esposa bruta Fea Usted no sirve para nada No va a lograr nada Mire, es que usted es una pobre que no logra nada Usted es definitivamente loca Y usa esos adjetivos y el maltrato Y lo he visto en gente cristiana que lo hace ¿Y eso en qué termina? Que a veces los hombres no piensan Que saliendo de la casa A trabajar A la carnicería A qué sé yo Cerca a la casa Aunque sea comprar el pan Puede aparecerse alguien que la trata bien Ay, pero cómo estás de linda Después de que el otro le dice Que usted es horrible Asquerosa Huele feo Yo creo que Tenemos que hacer un trabajo serio Con las parejas Porque estas dos cosas Las he podido encontrar A lo largo de mis treinta y tantos años Que llevamos trabajando con parejas ¿Y las dos en qué termina? En que la mujer termina en una mujer Y eso no es bueno ¿Le cuenta o no le cuenta? Yo no digo que esté bien como la trata Ya le he hecho la culpa al hombre Pero Exacto ¿Le cuenta o no le cuenta? Ella podría a través de un perdón identificativo Traer a una hermana Que haga el papel del esposo Y ella le pida todo el perdón Y ella sane ¿Verdad? Y sin contarle a él todavía Sin contarle a él Porque se destruye el matrimonio Hay hijos de por medio Este Después habrá el momento de contarle Me imagino O en el cielo No sé Pero Quizás nunca Sí, quizás nunca Pero se salva el matrimonio Y también puede venir Puede venir lo otro Que vayan Busquen a través de esa experiencia Busquen ayuda Y pueda Dios restaurar ese matrimonio Una pareja Yo creo que A la loca Jamás se podría contar O sea, sin contar con Dios Con consejería Con Buscar el momento de Dios Yo eso lo dije la vez pasada Esto a la loca no se puede hacer Esto toca hacerlo Bien planeado Y bien organizado Ok ¿Se acordaba que una pareja No, no Yo creo que sí Yo creo que se debe confesar Y creo que debe confesarse En el momento oportuno En el momento correcto Creo que es parte del proceso Realmente No veo una circunstancia Donde no decirlo No sea algo sano Y más en los tiempos Que estamos viviendo Cuando uno comete un error Tiene que darle la oportunidad A la otra persona También de perdonarnos Y también de expresar Uno de los peores problemas Mira De los peores problemas Con respecto al adulterio No es el adulterio Únicamente Creo que sí Creo que debe decirse Creo que debe hablarse Debe hablarse en el momento oportuno Y en un proceso Realmente con mucho cuidado Y con los asesoramientos Correctos No, no, no Que hay una pareja Que les recomiendan En la iglesia Que debían de confesárselo Uno al otro A Santiago Confesad vuestras faltas Unos a otros Y comienza el esposo Y los confiesa a todos Y cuando le tocó a ella Ella le confiesa Que 10 años atrás Poco después de que se casaron Ella le fue infiel Y el hombre la divorció Eso 10 años después del incidente Entonces Estoy de acuerdo Con todo lo que se dice Pero tengo excepciones La confesión El objetivo de la confesión Es el que confiesa Cuando se trata del engaño Como superpastor Otoniel Menciona ahora Entonces el objetivo Es a quien se engañó Lo que estoy tratando de decir Es esto La palabra de Dios Proverbios El que confiesa su pecado Y se aparta Recibirá misericordia Entonces hay alguien Que de momento Es infiel Confiesa con Dios O confiesa con el Bueno, no dice con quien Pero notas lo que dice Santiago Confesad vuestras faltas Unos a otros Para que seáis sanados Otra vez El objetivo del que confiesa Es el De la confesión Es el que confiesa Entonces alguien comete Un error Es infiel Y por causa de la conciencia Va y lo confiesa Y no lo hizo En el momento apropiado Como bien se ha sugerido aquí Con una buena consejería No está sano O sana Y confesó Porque está convencido De su mal Y no puede dormir Pero hizo más daño Que bien En otras palabras Lidée con la situación Primero Usted tiene que saber Que la confesión Es para sanarse Autosanarse Como quiera que lo vaya a hacer Con un pastor Consejería Lo que sea Y entonces Cree un ambiente Un momento adecuado Como se ha mencionado Aquí otra vez Para que entonces Si ese pecado Produjo engaño Ahora el objetivo No es que yo Tenga mal conciencia El objetivo es que Engañé a la persona Y le debo una explicación Y debo reconciliarme Y pedir perdón Por eso Hay dos vertientes ahí Pero si mi confesión Mientras mi confesión Sea una bomba Que va a destruir No es momento De soltarla Pastor Juan Carlos Yo El Hoy hace ocho Estaba diciendo De que posiblemente Fue una caidita Y tal vez Fue una fiesta Unos traguitos Que se yo Ya el Pastor Otorniel Lo llevó a una relación De tres Dos o tres años Este Ya lo llevó Lo elevó A otro nivel Que piensas De todo esto Bueno Estamos En un terreno Donde no sabemos Específicamente Que caso es Si es un pecado O un estado de pecado Es decir Ha sido Algo muy puntual O algo Muy reincidente Para que la persona Piense que esa acción Va a destruir una familia O sea Hay muchas cosas Que puedo cometer errores Y van a dañar mi familia Pero usar la palabra Destruir Es porque Lo que hizo Tiene una magnitud Muy grave Yo si creo Que hay que confesarlo En el momento oportuno Yo no se cuándo Pero en algún momento será No creo mucho En eso De sustitutivo Poner a otra persona Eso me suena Como a chisme Es decir Si la esposa La engañó Y se lo va a contar A la hermana Y va a saber La cuñada Y cuando Mario Se dé cuenta Imagínese Entonces yo si creo Que en este caso Hay que hablarlo ¿Verdad? Hay que ser transparentes Hay que ser honestos Sin ser crueles Al decir la verdad Porque también Podríamos herirnos Y yo creo Que tenemos que rescatar La familia Pero hay que tener en mente Lo que yo dije Cuando se estaba comentando Ya esa familia Está destruida Si el pecado mío Tiene esa intención Entonces casi que hay que hablar Para que la familia Sea restaurada O sea si yo le di vuelta A mi esposa Yo destruí mi familia Pero en el nombre del Señor Tengo que trabajar Para restaurarla Entonces en este caso Tal vez el pecado Era tal envergadura Que yo destruí Mi familia Con esa acción Pero Dios en su misericordia Me puede ayudar A componerla Pero si creo Que tiene que hacerlo En consejería No puede ser una decisión Unilateral Porque contarlo En un momento inadecuado De una forma inadecuada Ahí creo que tiene razón El pastor Orlando Pocas veces le pasa Pero hoy si De que hay que estar Muy oportuno En que momento Debo yo Contar lo que tengo que contar Para que Logremos el objetivo Que es la restauración La reconciliación Que la familia Siga adelante Y no destruirla Por una bomba Que se lanza En algún momento Pero si pensémoslo bien O sea antes de meternos En ciertas cosas Que tendrán consecuencias Mejor tratemos de evitarlas Juan dice Primera Juan 5 Que toda injusticia es pecado Pero hay pecado Que lleva a la muerte O sea Hay cosas que son más graves Que otras Pero tengamos cuidado Con lo que hacemos Me parece que es el consejo Ahora nos vamos Hasta México Dice aquí Doña No pero Pero yo pienso Que también Hay una cosa importante Que tenemos que aclarar Cuando hablamos De restitución Hablamos de restitución Total Entonces vamos a tener Que hablar muchas cosas En esa restitución ¿Qué nos llevó a ese punto? ¿Por qué llegamos allá? ¿Qué es lo que nos está faltando En la casa? ¿Qué es lo que tenemos Que reconsiderar Como forma de vida Para que los dos Estemos bien? O sea Yo sí pienso Que a veces Miramos solo un ladito Y yo creo Que hay que mirar los dos Yo insisto En que Los dos Están fallando Cuando hay una falla Tan grave ¿Qué está pasando En casa Que se llega a ese punto? ¿Sabías que con solo Dale click En el botón De suscribir Vas a estar pendiente De todo nuestro contenido Que vamos a estar compartiendo Acá en nuestro canal De YouTube No te pierdas la bendición De poder ver Todas las predicas Y mensajes Que tenemos Especialmente para ti No te pierdas la bendición